Música Iniciamos esta nueva semana saludándose a ustedes queridos padres, a ustedes familia que nos ven a través de este programa y decirles que es para nosotros un gran honor saber que desde allá, desde sus casas, ustedes tienen la oportunidad de vernos y escucharnos. En especial, a este programa que les ayuda a orientarlos en su proceso y su misión de formación como padres para con sus hijos. En esta semana queremos darles a ustedes algunas pautas, algunas orientaciones de cómo decirle a ustedes, familias, padres de familia, cómo enseñar a sus hijos a tomar decisiones. Una de las grandes dificultades que se presentan en nuestros niños, niñas y adolescentes es la dificultad que se genera en ellos la toma de decisiones. O se están tomando decisiones muy apresuradas, se están tomando decisiones desacertadas, poco asertivas, y se están tomando decisiones sin medir las consecuencias de muchas de ellas. Cuando sucede este tipo de situaciones, pues se cae con facilidad en el fracaso, se cae con facilidad en presentarse serias dificultades que sin duda alguna no son medibles y son muchas veces irreparables en decisiones que son para la vida. Entonces, a nuestros hijos es la necesidad de poderles decir a ustedes, familia, hay que ayudarlos en este tema de la toma de decisiones. Es muy importante, desde muy pequeños, enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones en la edad que tengan. Si son niños pequeños, las decisiones son pequeñas y como tal, esas decisiones son orientadas directamente por el padre de familia o la madre de familia o el cuidador o en su efecto abuelos con quien el niño o la niña o el adolescente vivan. En ese caso estamos hablando de los niños y niñas. Desde muy temprana edad hay que empezar a direccionar a nuestros hijos para poder inculcar en ello una verdadera actividad o un ejercicio práctico de la toma de decisiones para su vida. No solamente en la edad en que están como niños, sino también cuando está la adolescencia, en su juventud, en su madurez y adultez. Porque a veces solemos ver personas que difícilmente han pasado muchas etapas de su vida y todavía les cuesta tomar decisiones asertivas, decisiones positivas que le vayan a servir para su vida. Les cuesta trabajo tomar decisiones. Y es precisamente porque desde el entorno familiar no ha sido reforzado el tema como queremos aprovechar en esa semana con ustedes, padres de familia y ustedes sobre todo a los hijos, para que a partir de este diálogo que vamos a tener y de poderlos orientar en este proceso, podamos llevar y direccionar las decisiones que nuestros hijos deben tomar. Muchas veces nuestros hijos ya están suficientemente grandes, muy adultos y todavía padres y madres de familia tomando las decisiones por sus hijos. Y entonces jamás nuestros hijos aprendieron a tomar una decisión para su vida. O muchas veces somos nosotros como padres causantes de decisiones equivocadas que han tomado nuestros hijos precisamente porque nosotros como padres no hemos hecho lo correcto ni hemos enseñado a cómo de verdad llevar nosotros un proceso de construcción de unas decisiones asertivas en la vida de nuestros hijos. Entonces, muchas veces nuestros hijos nos juzgan y nos señalan porque desde toda la vida hemos querido tomar las decisiones por nuestros hijos. Entonces, hay que tener y le vamos a dar durante esta semana algunos secretos importantes para tener en cuenta en este proceso.